Tenemos un horno microondas marca Panasonic, error H97 Entonces, el error H97 se debe a que el magnetron está mal, pero este es inverter En el inverter no le puedes desconectar para saber si hay alto voltaje o no Así que vamos a hacer la prueba con un magnetron de similar forma Este es LG Caramba, este es LG y este es Samsung Entonces, son iguales físicamente, solamente que la ventilación la tiene aquí en lugar de tenerla acá Vamos a hacer la prueba un minuto para comprobar si es que está funcionando bien Solamente un minuto, nada más Más tiempo no se puede, se requiere uno igual, uno de similar condición ¿No va a funcionar? Así Vamos a ver Entonces vamos a hacer la prueba con un magnetron Samsung Que es de otra marca, es de otro tipo de tecnología, no es la inverter Pero solamente un minuto para comprobar si es que caliente Supuestamente el magnetron Samsung tiene mayor voltaje que el inverter Así que no debe calentar, va a calentar tibio nomás Y vamos a esperar a que termine ¡Bum! No, no pasó nada Vamos a ver, vamos a ver si es verdad Este es el magnetron original 2M291 y tenemos un magnetron inverter de repuesto Para hacer pruebas siempre tienes que tener tu magnetron 2M261 es compatible Así que esto también va a trabajar La diferencia es que este tiene un poquito más de potencia que el 291 Pero son muy similares Se podrían cambiar entre ellos y normal ¿Sí o no? Eso me dijo Martínez Ya, entonces este Saludos al tío Martínez de Paruro Y ya va a terminar ¿Qué va a pasar cuando el tío Martínez se muera? ¿Quién lo va a reemplazar? Ahí está Está tibio Está botando vapor O sea que Sí, sí conectó Pero no al nivel como esperaría Porque debería calentar y quemar Está tibio Como para probar está bien Entonces el error H97 es falla de magnetron Ya no necesito ponerle con este magnetron Porque ya sé que el problema es el magnetron De la marca misma Es que se daña adentro Se daña algo Y ya no funciona Pues no Consume mucha energía Y se suma lo bueno Al probar Como está mal Yo sé que está mal esto Ya está descartado Pero quiero hacer una comprobación De su homeaje Con respecto a tierra No marca nada Así que En esa parte está bien ¿Ya? Y entre terminal y terminal Marca 0.4 ohmios Pero eso no significa que esté mal Está bien también Es un problema interno Porque este que está bueno También marca lo mismo Ahí se ve que marca 0.04 también ¿Y cuánto marca? 0.04 no ¿Y este? No, no le marca Ya Este es un magnetron Convencional Samsung Y vamos a ver cuánto marca su homeaje En los terminales Marca 1.3 ¿Ya? Así que Es diferente ¿No? Listo Entonces ya está descartado Que el error H97 Es por el magnetron En este caso Listo